La inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es un fenómeno que se observa en una población cuando una parte se ha hecho inmune a una enfermedad o porque ha sido vacunada y se interrumpe la cadena de contagio. Imagínate que hoy es viernes y que tú tienes un corito en tu casa, invita a 10 panas y 9 de esos 10 ya están vacunados. Con eso nosotros disminuimos los riesgos de la pandemia. La idea fue que los 10 estuvieran vacunados, pero con 9 ya estamos haciendo algo. ¿Entendieron? Lo que él dijo. Lo que él dijo.